Buenas noches, soy Fabrián Rodríguez, director de ABK Futsal de Grand Rapids, Michigan. Aquí tengo a Junior conmigo, un jugador invitado especial para venir participar a un torneo con nosotros aquí en Orlando, Florida. Nos ha traído mucha experiencia al equipo que venimos a competir aquí en el campeonato World's Futsal Championships. Cuéntame un poco de tu historia en el juego de futsal. Sí, sí. Yo vení de Brasil y llegué como cinco años profesional en Brasil. Yo ya voy de último. En Brasil se habla fixo. Yo no sé cómo hablo en español, pero en Brasil se habla fixo. Estoy muy contento de estar acá en América y poder participar de todo lo que está pasando con Futsal acá, el crecimiento que está a acontecer. Personas importantes como Fabrián y ABK que están haciendo grandes cosas para Futsal. Y yo estoy muy contento de poder jugar esta competición con ustedes. ¿Qué te pareció en la competencia aquí en el torneo? Yo pensé que ese era un nivel menos bueno, pero el nivel estaba muy alto. La competición en el grupo que nosotros estamos a jugar, todos los times eran buenos. Entonces yo fui muy sorprendido con todo lo que pasó acá por el nivel de la competición. ¿Qué es la imagen que te llevas del club ABK? Bueno, yo tengo muchas cosas buenas para hablar de ABK. Antes de jugar con ABK yo pasé por algunas competiciones que joguei contra el grupo suyo, la escuela suya. Y todo es muy bien organizado. ¿Y qué es el futuro para Julio Benfelsal? Yo pienso que acá tengo más oportunidad porque las competiciones están a crecer y todos están a me mirar. Yo creo que tengo mucha oportunidad con ABK de ahorita para adelante porque estamos a participar juntos, todos. Yo espero participar del PFL. No sé. Eso es lo que yo estoy inventando. Pues estamos trabajando en varios proyectos con los hombres para el próximo invierno, seguir competiendo. Tratado de competir a nivel alto en lo que empieza el PFL en el 2018. Y tener un equipo también de ABK en el PFL. Así que espero seguir trabajando junto contigo y los demás jugadores. A mí esto me gusta mucho. A mí estoy muy contento por la grande equipe que es ABK. Estoy muy feliz de estar acá con su familia. Esto es una familia, ¿no? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Para ganar eso. Y yo sé que tenemos condiciones. Así, si jodamos así, tenemos. Marcelo fue expulso. La arbitragem contra nosotros. Comenzamos con dos errores. Estamos con 6 a 3. Y yo estoy muy, muy feliz por eso. Por no conocer a ustedes y porque estamos todos juntos. Este muchacho aquí, hoy, como 10 o 15 carrinhos se atirando y todo. Eso es lo que cuenta para nosotros. Fabio, dos golos muy importantes. ¿Entiendes? Usted en el segundo tiempo pegó mucho. Bola difícil. Tenemos que todo estar bien. Lito, movimentando y hablando. Vamos, vamos así y vamos a ganar. Yo estoy muy contento de participar con ustedes aquí. Porque me gusta la organización y todo. Yo tengo que agradecer a Fabio por eso. Y usted también que le llamó para mí. Y vamos hacer así todos los juegos. Ok? M.K. M.K. 1, 2, 3, M.K. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.